A ver, Ivana, vas a empezar tú, Ivana. Ivana, ¿cómo le gusta? No existo. Amigo, el camaleón. ¿Eh, Ivana? De uno en uno. Ivana Pro. Ivana Pro. A ver, Ivana Pro, ¿cómo le gusta contar a nuestro amigo el camaleón? De uno en uno, bla, bla, bla. Ay, Ivana. ¿Qué? Ay, Ivana. ¿Qué? A ver. El camaleón. ¿Yo qué hice? ¿Qué hizo el camaleón? Nada, pobrecito. Tanto que te quiere el camaleón. Tanto que te quiere el camaleón. Yo no te quiero. Yo no te quiero. Yo no te quiero. Y tú. A mí no me quiere. Yo lo odio. Ok, ahí está. De uno en uno, cosas sueltas y separadas. A ver, Nicole. ¿Cómo le gusta contar al amigo dinosaurio? Échale. Me vale que me muerda. ¿Manda, Nicole? Cuéntale. Me va a dar. Me va a dar. Ay, Nicole. ¿Cómo, Nicole? De diez en diez. No te escuchas bien. Te escuchas muy a lo lejos. De diez en diez. ¿Y cómo cuenta nuestro amigo el camaleón, Nicole? En uno en uno. Ay, perdón. Me equivoqué. El dinosaurio. En diez en diez. En diez en diez. Oye, ¿y él cuenta cosas sueltas o separadas o juntas y agrupadas? Juntas y agrupadas. Perfecto. Recuerde, nuestro amigo el camaleón, digo, dinosaurio. Ahí traigo el camaleón aquí en la cabeza. Nuestro amigo el dinosaurio le gusta contar decenas. Una decena son diez cosas juntas y agrupadas. Jimena, ¿y cinco decenas de pelotas? ¿Cuántas pelotas hay en cinco decenas? Cincuenta. Cincuenta. Perfecto. En cinco decenas de pelotas hay cincuenta pelotas. A mí. Y en ocho decenas. Ah, estás ocupada. Sí, te voy a acordar. No me puedes contestar. Ah, pero por el chat, a mí. Por el chat. Mándame por el chat. A mí. En ocho decenas de tijeras. ¿Cuántas tijeras hay? Envíamelo por chat. La respuesta. En ocho decenas de tijeras. ¿Cuántas tijeras hay? Danai. En cinco decenas. A ver tu chat. Perfecto. Ochenta. Danai. En seis decenas de reglas. ¿Cuántas reglas hay? Ni se podía hablar. Ah, pensé que no. ¿Cuántas, Danai? ¿Cuántas? Se sentar reglas. Perfecto. Se sentar reglas. Oye, Zabiel. ¿Cómo le gusta contar a nuestra amiga la cera? A veces sí, a veces. De cien, de cien. De cien en cien cosas juntas y agrupadas. Recuerda, ella cuenta centenas. Una centena son cien cosas juntas y agrupadas. Oye, Zabiel. Y tres centenas de lápices. ¿Cuántos lápices hay en tres centenas? Trescientos. Perfecto, Zabiel. Trescientos lápices. Emiliana, y en nueve centenas de cables, ¿cuántos cables hay en nueve centenas? En nueve centenas de cables. Ajá. Recuerda, una centena son cien cosas juntas y agrupadas. Y en nueve centenas, ¿cuántos cables hay? Novecientos. Novecientos. Perfecto. Ahora me falta preguntarle. A ver, Carlos. Carlos, ¿cómo le gusta contar a nuestro rinoceronte, Carlos? De mil en mil. De mil en mil cosas juntas y agrupadas. Recuerda, nuestro amigo el rinoceronte cuenta unidades de millar. Una unidad de millar son mil cosas juntas y agrupadas. Oye, Carlos. Y cinco unidades de millar de carritos. ¿Cuántos carritos hay en cinco unidades de millar? Cinco carritos. ¿A cuál es? Cinco mil. Cinco mil. Perfecto. En cinco unidades de millar de carritos hay cinco mil carritos. Julio, ¿estás ahí, Julio? Julio. No, no está Julio. Es que va a ir por un cargador. Mucho me sea ocho de pila. Ah, pues le pone el cargador. Córrelo, se te va a acabar. No se va a apagar. Paloma, ¿quién? Cuatro unidades de millar, Paloma. De colores. ¿Cuántos colores hay en cuatro unidades de millar? Cuatro mil. Cuatro mil. Perfecto. Entonces, nuestro amigo el rinoceronte le gusta contar de mil en mil cosas juntas y agrupadas. Ahora sí. Saquen sus tijeras. Saquen sus tijeras. Ok, miren lo que van a ir haciendo. Saquen las tijeras. En esta hoja. Estén listas para matar. En esta hoja que están aquí. Miren lo que van a hacer. Pongan atención. Sí. Ok. ¿Dónde está aquí? Yo les voy a poner con una línea, ¿ok? Una línea roja. Rosa. Se marcó rosa. Van a recortar esta línea puntiaguda. Derechita, ¿verdad? Obvio que yo la hice hecho de acá. Recorten esta y les va a quedar la hoja en dos pedazos. O sea. Se maltrata. Pues se acaba. ¿Qué vamos a decir? Esta hoja de tu bolsita de materiales, ve por ella y la vas a recortar aquí por la línea puntiaguda. Donde yo le puse la rosita, ustedes aquí le van a recortar. Vayan recortándola y les va a quedar en dos pedazos. Ahí está. Ahí está, ¿eh? Pedazo uno, aquí está el número uno y pedazo dos. Voy a hacer uno, pero yo lo voy a hacer a mano. Ok, Jimena. Porque para que se me quiten el aburrimiento de que lo voy a hacer. Sí, está bien, Jimena. Lo puedes ir haciendo, lo puedes hacer en tu cuaderno. Ok. Ustedes me dicen cuando ya lo hayan recortado. Ya, mí. Ya, ya, ya. Mi decena tenía que quedar el pedazo. Ajá, pedazo uno y pedazo dos, miren. Este es el pedazo uno, aquí está el número uno y acá está el número dos. Ya recorté el dos, el dos ya lo recorté. Ya te quedaron el uno y el dos. Ok. Primero vamos a utilizar el pedazo uno. Todos con el pedazo uno, primero. Todos primero con el pedazo uno. ¿Qué es este? Este es el pedazo uno. O la hoja uno. Ustedes me dicen. ¿Ya? Ok. Dice así. Aquí al principio dice, diez centenas. Miren, aquí hay diez centenas. Una, dos, miren la pantalla. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Entonces, diez centenas son cien mil unidades, miren, son mil unidades de nuestro amigo el rinoceronte. Diez centenas son mil unidades. Aquí lo tenemos, miren. Aquí hay una unidad de millar. ¿Ya la vieron? Esta es una unidad de millar. Esta es donde les puse la palomita. Entonces, diez centenas es igual a mil unidades. Mil unidades y mil unidades es una unidad de millar. Ok, dice así. La unidad de millar la vamos a representar así. Pongan atención, miren. Aquí este va a ser nuestro amigo el rinoceronte. Este, miren, este cuadrito va a representar a las unidades de millar que es nuestro amigo el rinoceronte. Este cuadrito va a representar a las centenas, a nuestra amiga la cebra. Aquí está. Este representa a las centenas. Aquí hay una centena. Aquí hay una unidad de millar. Mande. Mis. Mande. Creo que no es una aguja. No encuentro. Está en tu bolsita de materiales. No, sí, porque es que no encuentro mi bolsita de materiales. Pregúntale a tu mami a ver dónde dejaron tu bolsita de materiales. No está mi mamá, está mi abuela. ¿Y en tu cuarto o algo así que lo hayan dejado? Voy a buscar mi cuarto. No, 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 no. No, no, no. Mi cochila. También. Fíjate a ver si de casualidad no lo tienen en el cuarto de tu mamá o algo así. Tu bolsita de material. Nunca te caerían las cosas ahí. Aparte yo busqué por ahí. ¿No? Igual. Lo puedes hacer en tu cuaderno y ya cuando tengas tu hojita lo puedes hacer en tu ojo, ¿ok? Ok, dice así. Entonces, esta va a representar a la unidad de millar, que es a nuestro amigo el rinoceronte. Este cuadro es una centena, va a representar a nuestra amiga. ¿No tenemos que circular? No, 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 eso yo no lo estoy circulando para que lo vean. Esta tirita es una decena, aquí hay diez cuadritos, que representa una decena de nuestro amigo dinosaurio. Y aquí hay una unidad, un cuadrito, de nuestra amiga, de nuestro amigo el camaleón. Entonces, esta es la unidad, la decena, aquí hay diez cuadritos, la centena. Imaginen que aquí hay cien cuadritos y la unidad de millar, imaginen que aquí hay mil cuadritos, ¿ok? Ahí estamos. Fíjense lo que van a hacer. Escribe a la derecha las cantidades que representan los bloques. Miren, como ustedes ya recortaron la hoja, no les va a caber, no sé qué tanto la recortaron. A ver, aquí, ¿cuántas unidades de millar tenemos aquí? ¿Cuántas unidades de millar? ¿Cuántas centenas? Dos. Dos centenas. ¿Cuántas decenas? Tres. Tres decenas. ¿Cuántas unidades tenemos aquí? Seis. Seis. A ver, díganme, ¿qué cantidad se forma con tres unidades de millar? Dos centenas. Tres decenas. Y seis unidades. ¿Qué cantidad se forma? ¿Qué cantidad se forma? Con tres unidades. ¿Eh? Creo que catorce. Tres unidades de millar. Dos centenas. Tres decenas. Y seis unidades. Tres mil doscientos treinta y seis. Tres mil doscientos treinta y seis. Miren dónde lo van a anotar. Maestra, ¿a quién le preguntó? ¿Eh? ¿A quién le preguntó? Ah, no, igual lo podías contestar. Solo pregunté. El que ya lo haya hecho. Tres mil doscientos treinta y seis. Con tres unidades de millar, dos centenas, tres decenas y seis unidades. Miren, lo van a escribir aquí. ¿Cómo? No creo que lo hayan dejado. Aquí lo van a escribir un ladito. Aquí abajito van a escribir la cantidad. ¿Dónde bajito? Aquí tres unidades de millar son tres mil. Dijeron que eran tres mil. Aquí abajito de cada cantidad. Tres mil doscientos. Abajito. Treinta. Y seis. Lo mismo van a hacer con las otras. Háganlo con las otras. En tres unidades de millar son tres mil. En dos centenas son doscientos. En tres decenas son treinta. Y en seis unidades, pues es el seis. A ver, y ahorita les voy a preguntar. Vayan haciendo esas dos de abajo. Los dos ejercicios. A ver, me paso a la otra. Le voy a preguntar. A ver, Danaí. En una unidad de millar, ¿cuántos cuadritos hay, Danaí? Mil. Mil cuadritos. Perfecto. Mil cuadritos. Mil cuadritos. Jimena. En cuatro centenas, ¿cuántos cuadritos tenemos, Jimena? O sea que tengo cuatro centenas. Cuatro centenas, ¿cuántos de nuestra amiga la cebra? Acuérdate que equivale decirle cien. Unas centenas son cien cuadritos. Y en cuatro cuadritos, en cuatro centenas, perdón. Minutos. Cuatro y cinco. ¿Cuántos cuadritos? Pues tengo, eh, ¿qué se llama? Cuatrocientos. Cuatrocientos cuadritos. Cuatrocientos cuadritos. Perfecto. Cuatrocientos. ¿Y en tres decenas? A ver, esta va para... Para Emiliana. En tres decenas de cuadritos, ¿cuántos cuadritos hay? En tres decenas de cuadritos. Ajá. En tres decenas de cuadritos hay diez, entonces son treinta. Perfecto, Emiliana. Son treinta. Y... Es que me gustan las matemáticas. ¿Te gustan las matemáticas? Yo sé que te gustan mucho las matemáticas. Paloma, ¿cuántas unidades tenemos aquí? ¡Oh, qué grosera! Nueve. Nueve, perfecto. A ver, Ivana, ¿qué cantidad se forma con una unidad de millar? Cuatro centenas, tres decenas y nueve unidades. ¿Qué cantidad se forma? La segunda. Sí, la segunda. La segunda. Mil cuatrocientos treinta y nueve. Perfecto, Emiliana. Mil cuatrocientos treinta y nueve. A ver, Sabdiel, ahora voy contigo. Ivana, para tu información. Ay, perdón, señorita. Ivana, Ivana, Ivana. Ivana, Ivana. Sabdiel, ahora. Con la siguiente. Mande, Emiliana. Ah, pensé que me has hablado. Sabdiel, ¿cuántos cuadritos hay en seis unidades de millar? Seis unidades de millar. Seis mil. Seis mil. Perfecto. Aquí ponemos. Seis mil. Seis mil. Seis mil. Seis mil. Seis mil. Seis mil. Seis mil trescientos. Diez. No. Ibas bien. Seis mil qué. Seis mil trescientos. Pero te falta la decena Pero te falta la unidad Vas bien 6.300 Que el 10 Pero te falta la unidad Juntar la decena con la unidad ¿Cuánto? 6.300 A ver Se dice 10, 5 Junta el 10 y el 5 ¿Cuánto? 6.300 No 6.315 15 Perfecto, Zapiel Muy bien 6.000 Con 6 unidades de millar 3 Centenas Son 300 Una unidad Son 10 Digo, una decena Son 10 cuadritos Y aquí tenemos 5 unidades Muy bien, Zapiel ¿Qué cantidad se formó? Me dijiste Otra vez ¿Qué cantidad se formó, Zapiel? Se hizo 6.315 Perfecto 6.315 Ok La primera parte de la hoja Ya la terminamos Ahora nos vamos Con la otra Aquí sí van a ocupar Tijeras Aquí sí van a ocupar Tijeras Porque miren lo que van a hacer Ponganme atención Pongan mucha atención A la pantalla Para que no se les vaya a perder Las cositas Aquí sí van a ocupar Las tijeras Y el pegamento Y su cuaderno Miren Hay 6 Hay 4 manzanas Y 2 peras ¿Ya las vieron? Aquí hay 2 Más 2 son 4 manzanas Y aquí hay 2 peras Cada manzana Y cada pera Trae Trae unidades de millar Trae centenas Trae decenas Y trae unidades ¿Y qué creen? Acá están los resultados Miren Acá están los resultados Acá abajo Acá están los resultados Los que acabo de encerrar Son los resultados De las manzanas Y de las peras ¿Qué van a hacer ustedes? Van a recortar La manzana Y un ladito De la manzana Van a pegar También el resultado Van a recortar Las manzanas Y las peras Van a recortar Las manzanas Y las peras ¿Ya las vieron? Pero miren ¿Cómo? Ok Mira Pero miren ¿Cómo? Es que no te entendí Ah mira Vas a recortar Las manzanitas Aquí hay 4 manzanas Mira 1 2 3 4 manzanas Y 2 peras Mira Acá están las 2 peras Vas a recortarlas Y las vas a pegar En tu cuaderno Ok Las van a recortar Y las van a pegar En su cuaderno Porque en cada manzana Y en cada pera Hay unidades de millar Centenas Decenas Y unidades Que fue lo mismo Que hicimos en este ejercicio Pero ahora están todos juntos Adentro de la manzana Y ustedes tienen que formar La cantidad Como aquí A ver Edric Edric ¿Cuántas unidades En esta primer manzana ¿Cuántas unidades de millar Tenemos Edric En esta manzanita? 3 3 Fíjate bien Esta no es unidad de millar Esta es una centena Acuérdate ¿Cuántas unidades de millar? 2 2 Perfecto Edric Tenemos 2 unidades de millar ¿Cuántas centenas? 3 3 centenas Fíjate ¿Cuáles son las centenas? Es como el mismo ejercicio Que acabamos de hacer ahorita Una centena Edric Mira Aquí está la centena Mira Esta es una centena Misa Si Una Tengo que recortar ¿Una? No Así lo tengo que recortar A ver No te miro Tengo que recortar Ándale Sí Son los resultados Esos son los resultados Sammy No vayan a perder No vayan a perder los cuadritos De los resultados Porque están bien chiquititos También recortamos Las manzanas Y las peras Las manzanas Y las peras Pero las van a recortar Por toda la orilla ¿Ok? Así Por toda la orilla Van a recortar Las manzanas Y las peras Porque vamos a ver ¿Qué cantidad forma Cada manzana O cada pera? Recuerden que adentro De la manzana Hay unidades de millar Hay centenas Y recortamos Y recortamos Toda Toda Todas las Toda Todo esto Todas estas Y estos ¿Mande? Pues si encerramos Todo lo que yo encerré Ah no No lo van a encerrar No lo van a encerrar Lo que van a hacer Van a recortar Vas a recortar Cada manzanita Cada manzanita La van a recortar Ustedes ¿Y la pera Tampoco? ¿Y la pera Sí o no? ¿En la pera? Ah las peras También Las peras Y las manzanas Las van a recortar Y abajito Tienen los resultados Abajo Están los resultados Ustedes Van a poner Ok Ustedes van a pegar Los resultados Un lado Un ladito Van a pegar Los resultados A ver Nicole ¿Cuántas unidades De millar Tenemos en esta manzanita? ¿Dónde? En esta manzana ¿Cuántas unidades De millar Tenemos? Dos Dos unidades De millar Perfecto Las voy anotando Dos unidades De millar Oye Nicole Y dos unidades De millar ¿Cuántos cuadritos Hay en dos unidades De millar? De nuestro amigo El rinoceronte Que cuenta De millar Dos mil Perfecto Dos mil Jimena ¿Cuántas centenas Tenemos Jimena? Acá en esta Estadita Era Hacer así De cortar ¿Cuál? Así También las peras Y las manzanas ¿Cuál es la primera? La primera ¿Cuántas centenas Tenemos? Centenas Tenemos Una Una centena Mis 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 Yo quiero cortar Toda la manzanita Por toda la orilla Y también Los numeritos De abajo También Porque los vas A pegar Un lado Todo Debemos De cortarlo Aquí De este lado Pero mis Es que no entiendo Cómo vamos A hacer nuestro Cuaderno ¿Los vamos A pegar O qué? Ah Ok Sí Edric Fíjense 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 lo que van A ver A ver Apaga el micrófono Para explicarles otra vez Para lo que van a hacer Y hay dos peras ¿Ya las vieron? Van a recortar Por la orilla Van a recortar Por la orilla Las cuatro manzanas No te escuchas Mis No te escuchas Van a recortar Las cuatro manzanas Edric Y las dos peras Ve recortando Las cuatro manzanas Y las dos peras Ya que recortes Las cuatro manzanas Y las dos peras Edric Vas a recortar También los números Que están abajo Mira Voltea acá A la pantalla Hay seis cantidades Edric Aquí mira Edric Voltea a la pantalla Para que veas Estas cantidades Son seis cantidades Que tú también tienes También las vas a recortar Por la línea puntiaguda ¿Hasta ahí vamos bien? Ok Hasta ahí vamos bien Ya que recorten Eso Deja Termino primero Con esta cantidad Danaí Se me Se me Rompió Ah no pasa nada Nomás hay Lo que trata De ponerlo junto Danaí ¿Cuántas decenas Tenemos aquí? En esta manzanita Danaí Si me escuchan Acá Danaí ¿Cuántas decenas Tenemos en esta manzanita? Dos decenas Dos decenas Perfecto Oye ¿Y cuántas unidades? Dos decenas Danaí Una unidad Una unidad Oye Dos decenas De cuadritos ¿Cuántos cuadritos hay? Dos En dos decenas De cuadritos ¿Mande? Dos cuadritos En dos decenas De cuadritos En dos decenas ¿Cuántos cuadritos hay Danaí? En dos decenas De nuestro amigo El dinosaurio En dos cuadritos Hay Veinte Veinte Dos decenas En dos decenas Hay veinte cuadritos Muy bien Danaí A ver Julio Ah En su cuadrito En matemáticas Entonces Mira Edric ¿Ya viste Qué cantidad Formamos en esta Primer manzana? En esta primer manzana Juntamos la cantidad De Dos mil Ciento veintiuno ¿Ya viste Edric? Pero la formamos O la pegamos Ah Ah ok Tú Mira Acá está la cantidad Mira Esta es de esta Entonces tú La vas a pegar Aquí un ladito En tu cuaderno La vas a pegar Un lado La cantidad Que se formó La van a pegar Un ladito De La manzana Pero si ya Pero si ya Recorté Las No Este ¿Cómo se llama? Ya voy Ya voy recortando Las peras Y las manzanas ¿Corto las manzanas Y las peras? Sí Jimena Ah ¿Por qué fue? Luego de cortar Todo Luego de cortar Todo Buscamos Buscamos La cantidad Y pegamos La cantidad Abajo En la tercera clase Vamos a seguir En la tercera clase Vamos a seguir Sí Edric Pero igual Puedes ir recortando Ahorita Sí Donna Y lo puedes pegar Ah ok Entendí Le vamos a poner El número Le vamos a poner El número Y lo vamos a pegar En el cuaderno Así es Edric Vas a pegar La manzana Y un lado De la manzana Vas a pegar Su respuesta Que desde La primer manzana Su respuesta Es esta Como yo no tengo Aquí la pueden pegar Ustedes Es que Puedo ver Es que No No sé si Haya confusión Porque hay Muchos iguales No Todas son Diferentes Edric Todas las manzanas Tienen Que forman Cantidades Diferentes Todas las manzanas Y las peras Forman Cantidades Diferentes La primer manzana Formó la cantidad Tiene Dos unidades De millar Una centena Dos decenas Y una unidad Y forma la cantidad De dos mil Ciento veintiuno Y acá está Su resultado Aquí es el Dos mil Ciento veintiuno Y ya ustedes Nomás Van a poner Van a pegar La manzana Y un ladito De la manzana Van a pegar El resultado Y lo mismo Vamos a hacer Con la otra A ver Igual ahorita En la siguiente clase Lo vamos a seguir haciendo Ahorita en la siguiente clase Vamos a terminarlo ¿Volver a explicar En la siguiente clase Por favor? Sí ¿Ya lo recortaste? ¿Qué es lo que se va a hacer? Porque de uno Acuérdate que no tengo No material aquí En la manita Así que hizo esto Así que hizo esto Para darle un ejemplo A mi papá Ah, ok, ok Sí, está bien Ya se va a acabar Y nos queda un minuto Ahorita regresando A la siguiente clase Lo vamos a terminar Nomás ya tengan Recortado las manzanas Y las peras Y las cantidades Ok, ya recorté todo Ahora lo que falta Es pegar Es pegar Ahorita ya vamos a pegar Ajá